En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaquilla y yo soy un bellaquilla y se lo conoce Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto lo bien ni lo doné Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Sube un selfie pa' que vea lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Escucha esto D-N-X-4 Tú no eres bebecita tú eres bebezota Friquito una macete no te le gustan los tridios cuando está en la nota Si el novio no sirve de una la bota Y vos ma' dime dónde dejo el resumen Sé que te dejaste hoy asumé y de una despecha me sumé ma' yo tengo un bebé Me estás tentando Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito That's the torch That's the torch It's time DMX-4 D-N-X-4 D-N-X-4 D-N-X-4